Originalmente, los circos eran un lugar de atracciones con show de freaks. Hoy, nos convertiremos en un peculiar trío que acaba de perder la cabeza. Hola, ¿qué tal? Yo soy la Jose y este es mi video para el primer reto de los NYX Face Awards Cam. Con el NYX Eyebrow Pencil en color black, voy a trazar un óvalo que será en donde se verá el corte de la garganta. Y con pintura negra, voy a cubrir mi cuello y parte de los brazos para ayudarme a dar la ilusión de vacío y que se vea como que estuvieran las dos partes separadas. Con el NYX Eyebrow Pencil, voy a trazar los bolitos de la ropa para tenerlo de base. Y con el Jumbo Eye Pencil en color milk y un pincel de cerdas sintéticas, voy a rellenar toda esa área. Para dar profundidad, voy a utilizar la sombra de la línea Hot Singles en color Top Notch Excellence. Y para las sombras, estoy utilizando la sombra de la línea Hot Singles en color Raven Corvall. Con el Jumbo Eye Pencil en color milk, estoy haciendo un óvalo delgadito que será el hueso de la columna vertebral. Y con un pincel delgadito y pintura roja, voy a trazar el interior del cuerpo que queda expuesto cuando se corta la cabeza. Y con pintura blanca, rellenaré para que parezca un pedazo de carne cortado. Y con sombra gris, voy a hacer las sombras para darle así un poquito más de dimensión. Aquí estoy tratando de pegar mis cejas a mi piel para que no me molesten mucho cuando aplique todo el maquillaje. Estoy usando un poco de goma en barra y la brochita del Eyebrow Pencil. Y lo voy peinando hacia arriba para quitarle el volumen. Lo sello con polvos traslúcidos. Y lo cubrí con la NYX BB Cream en color Golden. Divido mi rostro para definir el área de cada personaje. Y trazo los ojos para que queden alineados y parezca que los personajes están como uno encima del otro. Después de rellenar, dejo que el producto se caliente un poquito con el calor de mi piel. Y lo esparzo con un pincel pequeño. Y sello con polvo traslúcido para que no se mueva el producto. El iris lo estoy trazando con el Jumbo Pencil en color Electric Blue. Y sello con una sombra del mismo color. Para el primer personaje que es un poco enojado, estoy utilizando el Jumbo Eye Pencil en color Cucumber. Lo sello con sombra del mismo color, aplicándolo a toquecitos con la brocha para que no se mueva el producto. Con pintura negra y un pincel muy delgadito, estoy haciendo los detalles de los ojos. Voy a hacerle arruguitas arriba y abajo para darle una expresión mucho más intensa. Para remarcar la mirada, utilizo la sombra negra solo en el área superior de los ojos. Para la nariz, utilizo pintura roja y hago un círculo lo más perfecto que puedo para que quede como un payaso. Para el segundo personaje, quería un color morado claro. Entonces, estoy mezclando el Jumbo Eye Pencil en color Purple Velvet y el color Milk. Con un pincel de cerdas sintéticas y con mucha paciencia, lo apliqué en todo mi rostro y estuve mezclando para conseguir el color que quería. En el área de las cejas, aunque no se cubrió totalmente, fue mucho más fácil aplicar el producto por lo que hicimos al principio. Y estoy sellando con una sombra del mismo color. Como base, estoy utilizando la sombra de la línea Hot Singles en el color Pink Cloud. Y para la cuenca, estoy usando una sombra morado oscuro y la aplico con la Blending Brush de NYX. Y esa brocha es buenísima y ayuda un montón a difuminar el producto súper, súper bien. Estoy delineando con el NYX Vinyl Liquid Liner, tratando de hacer una línea muy delgadita porque solo quiero enmarcar mis ojos. Como siempre, estoy aplicando un millón de capas del NYX Full Figured Mascara para que mis ojos se vean mucho más abiertos. Y aquí estoy replicando lo que hice con el primer personaje. No es necesario que queden perfectas las líneas porque las vamos a difuminar después con sombra negra. Entonces estoy utilizando el delineador líquido para que me deje hacer la línea muy delgadita. Aplico el delineador líquido para que me deje hacer la línea muy delgadita. Aplico el delineador negro en la línea del agua del párpado inferior y con una brocha peque difumino un poquito de la misma sombra negra que utilizamos arriba. Y para crear profundidad, estoy usando una brocha para difuminar y sombras más oscuras que las del color base de los personajes y las aplico alrededor de cada rostro. Para el tercer personaje, empiezo trazando el área de los dientes y van a ver cómo borro unas partes que me habían quedado muy grandes hasta que quede conforme con las dimensiones que hice. Y esto es lo que me va a servir de base para hacer los dientes y terminar la sonrisa de un payaso reptil. Para los dientes, estoy utilizando nuevamente el Jumbo Eye Pencil en color Milk y estoy haciendo linitas verticales que al final van a ser los dientes. Con pintura negra y un pincel muy delgado, estoy rellenando las áreas que darán la sensación de vacío para que la sonrisa se vea mucho más tenebrosa. Como es un payaso, estoy rellenando con rojo la sonrisa para que se vea más impactante. Para el rostro, estoy utilizando, sí, nuevamente el Jumbo Eye Pencil en color Milk. Y con pintura negra, voy a hacer los detalles similares a los de los personajes de arriba para que estos estén en sincronía y compartan un poco las mismas facciones. Y ya tenemos el Jumbo Eye Pencil en color Milk. la sonrisa con un poquito de pintura negra, para los toques finales estoy cubriendo con negro las partes que quiero que se eliminen con el fondo negro que pondré al final y así dan la sensación de que la cabeza está flotando para la ropa estoy haciendo líneas rojas y blancas que van a representar la camisa del payaso con la pintura negra afino los detalles y termino de pintar el resto del cuerpo con más pintura negra también utilizo sombra negra para hacer profundidad y darle dimensión en el personaje morado no me gustó como me habían quedado las líneas de lagrimal entonces las borré y coloqué el iluminador de nyx en color narcissistic para darle luz a la mirada coloqué piedritas de fantasía en color negro para la peluca quería darle un poco más de brillo entonces coloqué un poco de spray y brillantina en color morado plateado y azul me coloqué la peluca un gorro negro y la tradicional nariz de payaso para terminar este look muchas gracias por ver el vídeo y recuerden que mis redes y las de nyx estarán en la cajita de información así pueden pasar a ver los demás maquillajes de los otros participantes y estar súper atentos al concurso mil gracias por su apoyo nos vemos pronto bye y